Kimetsu no Yaiba Ah chicos, por fin, tenía ganas de hacer este video En cuanto me enteré de la noticia Recordarán que este fue un anime Que salió por allá de los 2019 creo Si no me acuerdo Que vino de la mano de nuestra querida Sensei Gotoge, o como la conocemos mejor Como la Croco Gotoge O Croco Sensei, me vale madre El punto es chicos, que el día de ayer sábado Aquí en México, no sé si fue Igual para los demás países, no sé Se nos confirmó El doblaje latino oficial Que va a tener la serie Por la parte de Aniplex Como sabrán, Aniplex ya nos ha traído Muy, muy buen trabajo Lo que fue Mientras madre, no me acuerdo No me acuerdo Pero hay chicas que si va a estar bueno El punto es chicos, que la verdad No quería ser el único pendejo que no hablara de esto Quiero visitas chingada madre Así que Pues aquí les traigo chicos Una lista De lo que he podido yo encontrar Por mi parte De lo que vendría a ser el doblaje oficial Las voces oficiales Que van a tener los personajes De Kimetsu no Yaiba Que por lo menos se han confirmado Hasta el momento Así que Pues sin más Vamos a darle No puedo respirar El aire está congelado Lastima mis pulmones Tengo que continuar Mueve las piernas Date prisa Nezuko Nezuko es un demonio que come carne Imposible Nezuko es humana La conozco desde que nació Es un demonio Era sobre esto que hablaba Del señor Saburo Estaba sobre Rokuta Como protegiéndolo No había sangre En su boca o sus manos Y pude percibir El olor de alguien más Esta fue una mujer Y acumulé una gran deuda Y el hombre que tomó la deuda Por mi resultó ser Uno de los mejores instructores Y atrás Día me hizo entrenar Hace el cansancio Fue como una maldición Quería morirme Ay Qué miedo Qué miedo Qué miedo Para que eso pasara Durante la selección final Pero como yo sobreviví Tengo que seguir en esta pesadilla Muy poco tiempo Un demonio va a comerme Mi cerebro va a ser chupado Por mis orejas Mientras aún respira Percibo la presencia De un demonio ¿Demonio? Al fin te encontré Cazador de demonios Entonces ya deberías saberlo Tenemos que deshacernos De esas cosas Te digo que te quites De mi camino Es de Tanjiro No discutas conmigo Voy a destruir esta caja Y después al tonto de Tanjiro Aléjate ¿Quieres morir? En esta caja de aquí Hay algo importante No me digas ¿Hablas en serio? Desenvaina y pelea conmigo ¿Eres sordo o qué? Hola hermano Nezuko Alejé a Arokuta Porque si te veía partir Iba a querer ir contigo Desde que murió papá Es el que más lo extraña Y al igual que los demás Él quiere estar cerca de ti siempre Que vuelvas pronto No es cierto Descuida cariño ¿Qué es esto? No es cierto Vive en la ciudad Como si fuera un humano ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Me parece que estás muy alterado ¿Estás bien? ¿Quién es ese chico? No tengo idea Yo estoy igual de confundido que tú Nunca antes lo había visto Veo que estás trabajando duro Aunque tus amigos no han continuado entrenando contigo Tienes razón Es cierto que constantemente estoy enojada Cada vez que escucho esos llantos desesperados Cada vez que eso pasa Mi ira sigue aumentando Proteger a un demonio Es una violación al código Nuestra responsabilidad es eliminarlo Tú tendrás que morir con él En ese caso Los decapitaré de una manera especial Ustedes verán Como la sangre cae de una forma dramática Será todo un espectáculo ¿Por qué quieren matar a un joven tan tierno como él? Mi corazón llora De solo pensarlo Qué triste Me da lástima que esté tan solo e indefenso Lo siento por su alma Quizás hubiera sido mejor que nunca hubiera nacido Qué forma tenía esa nube ¿Cómo se llamaba? Terminemos su miseria Ni hagámoslo con estilo ¡Oye! Ya olvídense de este niño ¿Qué es lo que haremos con Tomioka? Ver que está ahí sin ningún tipo de atadura Me hace sentir náuseas Basándonos en lo que nos dijo Kojo Él también rompió las reglas de nuestro código ¿Cómo asumirá las consecuencias? Él también es responsable Y bueno chicos Esas son hasta el momento Las voces que he podido conseguir Me faltaron varias Que se han revelado Como por ejemplo La voz de Aoi La voz de Kanao La de Urokodaki La voz de Tomioka Son voces que también ya se han confirmado Pero que la verdad no pude encontrar Algún clip para que las pudieran escuchar Ya que pues es un doblaje prácticamente nuevo Entonces Pues espero que les haya gustado chicos Les haya fascinado A mí la verdad me encantaron Las voces que tienen hasta el momento No sé No puedo pedir nada más chicos Es un reparto muy muy bien hecho Entonces ¿Qué más puedo pedir chicos? Lo único que puedo pedir Es que Pues me regalen un sabrosito Como diría el cabizón Y que me regalen un sabrosito Y si les gustó el video Pues les agradecería mucho también Que lo compartieran con sus amigos Para que den su opinión Bueno pues sin más me despido Yo soy ZeroRetroGamer Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!